Simplemente quiero expresar el dolor de mi grupo Unidos Podemos en Comú Podem en Marea y la solidaridad con las personas afectadas y todas las comunidades afectadas por el reciente temporal. Quiero hacer una petición a la señora ministra. Quiero plantearle que con urgencia habiliten y ejecuten partidas destinadas a la limpieza de bosques, de cuencas, de ríos, de las cuencas de las confederaciones hidrográficas, que son competencia de este ministerio. Pensamos que la mejor política consiste en prevenir. Solo de esa manera podemos evitar elevados costes y, desde luego, vidas humanas que son incalculables, las pérdidas que eso ha generado en este temporal. Consideramos que hay que invertir previniendo y quiero pedirle que, una vez la catástrofe ya se ha producido, que no agravemos con una desatención política a las catástrofes naturales provocadas por el cambio climático y los fenómenos meteorológicos. Quiero pedirle, por favor, que actúen con celeridad, con responsabilidad y prontitud para paliar los desastres, para ayudar a todas las comunidades que han sido afectadas y que lleguen esas ayudas lo antes posible. Y hablo muy especialmente de las regiones de Murcia y la comunidad valenciana de donde provengo, la zona de Oriola y toda la Vega Baja del Segura. Muchas gracias, señor presidente, por el tiempo. Gracias, señora ministra.